En este caso ya lo tenemos la barrera, la barrera que era un reclamo de todos los colegas de distintas paradas para tener exclusividad en el paso de frontera nuestro, donde nosotros tenemos pagado una oblea anual donde a nosotros se nos permite el uso exclusivo del carril de taxis remises y, en este caso, coche pequeño de turismo. Esta barrera hemos logrado negociar con una empresa que se dedica a telepeaje, en este caso, son esas barreras que se usan en los peajes, que llega el camión, el auto, el vehículo que tiene el chip y abre automáticamente, bueno, justamente uno de ese tipo de barreras lo estamos negociando y también ahora esperando, a ver, para hacer la colocación, un convenio entre Coordinación de Centro de Frontera y Cámara de Transporte Terrestre de Iguazú. Esa es la única manera que podamos colocar en el paso de frontera. Así que ahora esperando a que tengamos ese convenio y ya empezar a trabajar en la colocación. Bueno, y hablemos de esa espera. ¿Esa espera, de cuánto es, aproximadamente? Tenemos entre una semana, dos semanas y, a ver, no tenemos una fecha específica, pero sí lo importante que ya está hablado, se está trabajando sobre eso y también ya está... tenemos que empezar a trabajar nosotros con recaudar el dinero necesario para hacer la compra de esa empresa. La compra de esa empresa se va a hacer directamente por los transportistas y para los transportistas. que se entienda esto, esto no viene ni del gobierno provincial, ni del comunal, ni del gobierno nacional. Esto viene de los transportistas de Puerto Iguazú. La idea es mejorar siempre, ¿no? Y la manera de mejorar es trabajando, comprometiéndonos y haciendo cosas. Hacer las cosas significa que, en este caso, traigamos una barrera súper moderna. Súper moderna, digo yo, porque no vimos en Misiones o en estos lados todavía ese tipo de barreras y con los precios que estamos negociando. Entonces, para los colegas que nos venían reclamando hace muchísimo tiempo, nosotros veníamos buscando una empresa que pueda tener ese tipo de tecnología, hablando así, de barrera. Entonces, ahora que encontramos, ya lo tenemos, ya está cerrado una parte ya de las negociaciones y una vez que tengamos los papeles ya sería la colocación. No es para que, insistamos en esto, nosotros estamos peleando, trabajando para mejorar el servicio, el transportista en el pase de frontera. Nosotros no queremos que los vecinos por ahí se sientan incómodos porque estamos colocando una barrera y todo eso, sino que todos tenemos que trabajar para mejorar lo nuestro, ¿no? Nosotros, en la parte de transporte, estamos haciendo eso, queriendo mejorar siempre. Y no solamente eso, son varios trabajos que hemos hecho, como en la hora taxi, que ya con el municipio ya se firmó con provincia, se está por entregar. Después tenemos, a ver, muchos trabajos hechos y este es uno más de los trabajos que estamos cerrando y logrando ahora. Y como usted bien mencionó, beneficios para los transportistas. ¿Por qué? Además de que se busca la solución, ¿no es cierto? ¿Esto beneficiaría al transportista que siempre está trabajando en el paso fronterizo? Exacto. El día de ayer se hizo la asamblea de reunión con los transportistas, se le pasó la información, se le escuchó a ellos. ¿Por qué? Porque esto es un pedido de los colegas. Esto no es algo personal nuestro, eso es de los colegas transportistas que necesitan ese beneficio para tener una ida y vuelta más rápido y poder trabajar más.